Mira, mientras tanto, señores, os voy a cantar una canción ¡Ay, coño! Bueno, sí Vamos a jugar a Extreme Horror Anthology Buenas días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de donde me estéis viendo, yo soy AGP Y antes de ver este vídeo, pueden ustedes seguirme por las redes sociales Que están abajo en la cajita de descripción En el día de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a estar jugando a este jueguecito Indie de terror, en el cual Lo poco que sé es que estamos en una casa Y tenemos que cuidar de nuestra hermana, que la vamos a llamar Yo que sé Marijose, la Marijose Que tenemos que cuidarla porque está un poquito Pachucha, sin más dilaciones Hermanas, espero que os guste este vídeo Presenter to play Play Y es que la madre de José me está volviendo loco Me está volviendo loco Reporte policial Policía Nacional de España El juego está ambientado en España O sea, la Marijose La Marijose 12 de mayo del 2006 No, enero, febrero, marzo, abril Bueno El 6 de abril de 2006 A las 12.40 Sofía entró en la habitación En la casa de su hermano En busca de respuestas Acorde al testimonio del conductor del taxi Quien había preguntado ese mismo día Sofía tomó el taxi a las 9.35 Encontrándose con un atajo En la hallway del Mediterráneo El conductor del taxi Le dice que había Sofía un poco ansiosa Y preocupada por algo Después de estos descubrimientos Para este caso La Policía Nacional Española ¡Viva España! Transferió el caso Al Centro de Inteligencia Nacional Español O sea Que nuestra amiga Marijose Ha venido a nuestra casa Y está un poquito Pa' chuchu Vamos allá, hermanas Continuar Señora, que me deja ciega Vale Ah, vale, vale, vale Una cinta Eh, pulsa Tab para abrir el inventario Vale, o sea Este es nuestro inventario Tenemos varias cosas Genial, de acuerdo Ah Esto no es Gotel Español A mí me están grabando, eh Vale Tiene ¡Que se puede poner en español! Ay, la rala Ay, la relo Ay, morena Lo que te quiero Vale, vamos a continuar Disculpenme Pues eso Lo poco que sabemos es Que venimos a la casa O sea, a nuestra casa Que nuestra hermana está por ahí Este dibujo lo hizo Lian Y aparecen mis dos hermanos mayores Todavía no había nacido yo Así que no aparezco en él Claro Porque eres fea Señora, echa el aceite a eso ya Por favor Felicidad Cuando salgo del baño Lo que yo siento es felicidad Cuando me tiro un cuesco Lo que yo siento es felicidad Un loro Perdón Notas Informe psicológico Spoiler Aquí tenemos que estar unos cuantos, eh El paciente muestra que los indicios De psicopatía Persigue algo que él llama La perfección O equilibrio visual Parece que es incapaz De ver los rostros De las demás personas Como rostros normales Y siente rechazo Hacia los cánones de belleza actuales Para él la perfección O sea, yo Es la deformación completa De lo que las demás personas Conocen como algo bello Persigue la mutilación De esta idea Lo hace de manera compulsiva Vale Mi carrera como cirujano plástico Ha sido plana No existía la vocación Mira, mucho texto, hermana Eh... Que sí Vamos Que nuestra hermana Está de Lulu Y nos lo está transmitiendo A nosotros ¡Hermana! Hermana, ¿qué haces? ¡Hermana! Hermana, deja el martillo Por favor Espérate Le voy a bajar un poco el brillo Porque es que creo que me paso Un poco con el brillo ¿No creéis? Ahora mejor ¡Jejeje! Hay algo por aquí Hay algo dentro del desagüe Pero no alcanzo solo con los dedos Pues meten la escobilla La bañera está llena De un líquido altamente corrosivo Huele muy fuerte Esto ha sido la Amarijose Que se ha duchado Después de una semana De festivales Claro Y la Amarijose Pues olía un poquito A... ¡Ja, ja, ja! Perdón ¡Ah! Pues te vienes conmigo, hermana Cartas Adquisición de vivienda Contigo a nombre de Lian Licencia de reforma Concedida por el estado de... El papel está manchado Y no se puede leer mal O sea, más Qué bien Me alegro Recordatorio Dejé ese gancho oxidado Colgando del hierro De la luz del balcón Sí, mira En el... Colgando del hierro De la luz del balcón Del vecino De la prima De mi abuelo De mi tía Vale O sea, aquí Aquí, aquí Vale Ay, la, la, la Creo que puedo pasar Al otro lado Pero podría... Hermana Pero podría espantarme Debería poner algo encima Para hacerlo de manera segura Vale Esta es mi habitación Esto está... Unas cadenas rodean el armario Hay algo extraño en el candado Que las une Parece que el interior del mecanismo Está hecho con... ¿Cobre? Una cámara ¡Hay que hacer fotos! No Bueno, a ver qué es esto Eh, cuatro frotos Cuatro fotos Y tres marcas Donde aparece que deben ir más fotografías Vale, o sea Una foto a una silla Una foto a un reloj Y una foto a una puerta Vale Vale, o sea Tengo que hacer una foto Una silla A un reloj Y a una puerta Una silla Una reloj Y una puerta Una silla Un reloj Seichis Foto Vale, 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 vale Sí, 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 sí Foto, reloj y puerta Foto, reloj O sea Foto, reloj Eh Reloj Eh Sofá y pu... O sea Reloj Silla y puerta La silla será aquella Seguro ¿Y qué puerta es la otra? Hermana Hermana Te dije que no cenaras Ese que va Por favor Hermana Hermana ¿Estás jugando al Fortnite? Mi hermana ha perdido En la partida de Fortnite Jejeje Vale, siete Siete Literalmente Mi hermana tiene diez años Y la... Jeje Mi hermana ha perdido En su partida Del Dress Twin Press Mi hermana ha perdido En su partida Del Dress Twin Press De verdad Foto Vale Y ahora supongo que... Ay, que podemos correr En el juego Me cae bien Supongo que ahora Tendremos que ir para allá Y tendremos que poner las fotos En su sitio Jeje La descubrieron en el Among Us Seguro Y ahora yo hago así F Pero hermana Usar Vale No, mira Si pones el cinco En el siete Vamos mal Yo creo que... Claro, a ver Este es el siete El siete va aquí El... El tres Me perdió El... El tres Va aquí Y aquí ¿Qué me han dado? Unas tijeras Perfecto Y esto se tiene que abrir De alguna manera ¿Se podrá combinar Estas cosas? No Se te... Se podría hacer algo Con esto de por aquí Mi hermana Mi hermana Que ha jugado demasiado a Roblox Claro No la ves Hermana Pues no Mi hermana no estaba Aquí Pues aquí será hacer esto En plan Usar Combinar No Combinar No Eh... Usar Cancelar Eh... Usar Ah ¿Qué estoy haciendo? Necesitamos hilo Claro Y ahora Esto Mechón de pelo Un mechón de mi propio pelo Nunca volverá A pasar desapercibido ¡Ah! Claro Y ahora combino Esto con esto Claro Y ya tengo para sacar Una llave Seguro Esto es para una llave Vale Vale, vale, vale Y ahora aquí ¿Qué usamos? Usamos esto Vale Era una llave de cobre sucia Y la hemos usado en esto Consigue la llave de cobre Vale Y entonces Hermana Te dije que no tomaras ese kebab Fue lo primero que te dije De verdad Hermana Te está sentando mal La vida, eh ¿Me puedo poner esto aquí? No Vale Y yo ahora aquí Uso Esto Vale Un tablón Vale ¡Hermana! ¡Marijose! ¿Por qué me estás haciendo Working de ese? ¡Jejeje! ¡Ahí va! ¡Hermana! ¡Hermana! Espérate, hermana Mira, hermana Yo intento ¡Hermana! Hermana, espérate No, mira, hija ¡Hermana! Hermana Que no me pegues cabezazos Por favor Por favor, te lo pido ¿Eh? ¡Hermana! ¡Hala! Ahora vas y vuelves Y ahora tenemos la tabla Que la tabla es para ponerlas en el pasillo Si no me equivoco O en plan Y esta Que tengo dobles Que tengo gemelas ¡Hermana! ¡Pero y la hermana! ¿Por qué me da cabezazo? ¡Hermana! ¡Hala! Hermana, buenas noches Que descanses Que vaya muy bien La Marijose La Marijose Que está un poquito Subidita de tono Ella, ¿eh? Así no se puede, Marijose Así no se puede Usar Vale Cruzamos Saltamos al otro lado Sí Y se queda tranquilo ¡Hombre! Nos vamos a caer Pero quieres cruzar ya Muy bien Marijose Has hecho muy bien ¡Ah! Bueno, pasa ¡Marijose! ¡Jejeje! ¡Pero Marijose! ¡Claro! A ver A ser eje Ja Deje 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 Betú Deje Beres Emiu Opositor medio El mes antes del examen ¡Literalmente! Deje Ja Deje Deje Betú Deje Beres Emiu No Vamos a Habían de Boogían De Boogían Bueno Eh Pues A ser eje Ja de eje Deje Betú Deje Beres Demiunowa Mahabían Deboogían Deboogidipi Hola Ahí Una linterna Bien F Me la pongo en esta mano ¡Tenemos linterna! Ya me gusta el juego Estaba en por dos La Marijose se ha puesto en modo FIUN Bajar escalera Sí hermana Baja 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 Estamos bajando ¡Ay! Pues estoy en un Sot Estoy en un Sotano llena de Marijoses Marijose Otra Marijose Mira esa Marijose Soy yo en época De exámenes ¡Jejeje! Me tengo que ir Aquí Recordatorio Comprar tinta Invisible Para enumerar El suelo De las celdas Las puertas Algunas de las celdas Se abrieron Muchas de mis pacientes Pierden la cordura Al principio de la terapia Primero muere La de la derecha Luego la que está Enfrente Después la de al lado Mata a la más alejada A la primera Y está con sus manos Manchadas de sangre Comete Fue una gran pérdida En la investigación O sea Primero la derecha Luego la de enfrente Después La de al lado Mata a la más alejada O sea Que primero esta Primero la de la derecha Primero la de la derecha Seis Señores Seis Ocho Nueve Ay si 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 Ay no 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 Si tu tienes huerto jardín Tengo yo Y put NH Mi 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 O mi 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 Seis Ocho Nueve Cuatro Vale O sea O si acaso Seis Como que no Ocho Seis Nueve Cuatro Ala Perfecto ¿Qué pasa? ¡Señora! Espérate, que me vienen las marijoses, hermana ¡Venid a por mí! Con la cara descubierta ¡Hala! 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 No, si espérate, si espérate ¡Calva! ¡Señora! Que me des mi kebab, por favor, gracias Esto ya se puede abrir Gracias Me van a salir cosas Me van a salir cosas ¿Y por dónde tengo que ir? Así como dato Unas cadenas oxidadas rodean la puerta Podrían cener, debería debilitar el material corrido Mientras intento romperla Eh... Pues nada Vamos a descubrir mundo, hermanas ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Oye! ¡Marijose! ¡Corre! 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 ¿Pero dónde he llegado? ¿Qué es esto? ¡Que viene otra vez la marijoses! ¡Pero cuántas marijoses hay aquí! ¡Marijose! ¡Marijose! ¡De verdad! ¿Qué es esto? Hay un hueco en forma de cubo ¡Que tengo que poner cubos ahora! Vale, acuérdense de dónde está esta zona Porque yo se me va a olvidar Pues mira, hablando de cubos Aquí hay una hermana ¡Jejejeje! ¿Por qué suena un bebé? ¿Y si era el bebé de mi hermana? ¿Y si mi hermana estaba embarazada Cuando le hicieron todo esto? Otro cubo Eh... Hay varias páginas de libreta Parece arrancada y escrita literalmente Todo esto empezó con los cubos El primer día que los tres haka Se empezaron a sonar esas voces en mi cabeza Eh... Encuentro refugio Que sí, que chica Que mucho texto ¿Se puede tirar cosas? ¡Bien! Descartar ¿Pero y cuántas hermanas tengo yo? Así como dato La marijosa es adoptada Por lo que... Uy, me ha asustado Me ha asustado una caja El material corrosivo para la puerta Ahora aquí puedo usar esto Recipiente... Recipiente químico vacío Pues vamos mal, hermana Supongo que ahora tendré que ir por aquí ¡Hello! ¿Quién quiere decir salami? ¡Ting dong! ¡Música maestro! ¿Ensayos con humanos en terapas? ¡Uy, mucho texto! A ver... Esto es donde estoy yo En plan, mapa Yo donde estoy O sea, técnicamente La sala de enfrente tiene que haber algo Pero ¿y cómo paso yo allí? No tendré que subir arriba Coger líquido de la bañera Para bajarla Claro No te creo Pues sí Pues sí Tengo que subir arriba Con el bote Rellenar el cubo En la bañera Bajar abajo Y arracachimbamban Mira, mientras tanto, señores Os voy a cantar una canción ¡Ay, coño! Bueno, sí ¡Pero! ¡Marijose! A la Marijose no le gustan las jotas Señora Santa Lucía ¿Para qué me dé usted luz? Señora Santa Lucía No veo lo que quiero Todas las horas del día Todas las horas del día Para que me dé usted luz Vente conmigo al olivar Que allí estaremos Lodo na ma Lodo na ma Solo los dos Que allí estaremos en conversación ¡Olé ahí, morena! Sí, úsalo Hace Lo he usado ya Recipiente químico Vale Os juro que me he asustado, eh Os juro que me he asustado Lo que no está escrito Es que Es que no sabía que tenía puesta la canción Tan fuerte Lo he pasado mal Os lo digo muy en serio Al salir el sol Te quisiera ver Pero veo, niña Que no puede ser Que no puede ser Que no hay ocasión Te quisiera ver Al salir el sol Yo no sé cómo eres capaz de pensar De... En veces No pienso ¿Cómo se llama el juego? Extreme Horror Anthology En plan Antonios Extremos Ese estilo retro El juego de después Sí Un poquito De recipiente químico Por aquí Debería combinarlo Combinarlo ¿Con qué? ¿Qué? Dale 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 hermana Dale Y ahora ¿Y dónde está el cubo? Aquí Vale Ahora tenemos que ir a completar el ritual El ritual de la marijosa Cubo Cubo Usar Pues no Pues este no es Cubo Usar Cubo Usar Pues este no es Madre mía Estos cubos no son Usar Y el verde abajo Usar Y esto ¿Qué hace? Ah La marijosa La bajó la regla Ah Y Alalala Pues mira Mi chocho Cuando os veo Jejeje Hermana ¿Qué es esto? Vamos pa' adentro Al salir el sol Te quisiera ver Pero veo Niña Que no puede ser Que no puede ser Registro policial Sobre la desaparición de Sofía Se ha redactado El siguiente informe policial Relativo al caso De desaparición de Sofía El 6 de abril Se hallaron pruebas Que indica Que Sofía Utilizó una cabina telefónica Para dejar un mensaje de voz A su madre Esta cabina se encontraba En la proximidad De la residencia De su hermano mayor Liam De acuerdo con las indagaciones Sofía se dirigió A la casa de su hermano En busca de respuestas Ya que este no había respondido A su mensaje ni llamada Durante varios meses Al llegar a la casa de su hermano Sofía descubrió La puerta abierta Todo parece indicar Que este fue el último lugar Donde se registró Actividad de la mujer Según los investigadores Sofía desapareció Si dejaron rastro Después de entrar En la residencia de su hermano Esto ha sido el juego Ah Me ha gustado mucho Y ahora me dan esto Para cagar Rinpampun Un bocadillo de atún Pues esto ha sido El Antonio Extremo Espero que os haya gustado